Vamos a hablar de una grave situación que ha sido denunciada por apoderados de la escuela Villa Sentinela Sur, en Talcahuano, en la región del Bio Bio. Ellos denuncian que alumnos de quinto básico recibieron un procedimiento de salud, así ha sido denominado, que según los apoderados incluyó tocaciones, preguntas íntimas y hasta videos con contenido para adultos. Aunque en un principio se hablaba de una charla de educación, ya se ha precisado que por parte del municipio, por ejemplo, que se trataba de un examen médico y no una charla. Y también el ministro de Educación ha hecho declaraciones en torno a ese mismo tema. Él ha señalado que no es una charla lo que los niños recibieron, sino un procedimiento de salud y que por lo tanto los responsables de la actividad habrían sido funcionarios del centro de salud familiar de ese sector. Ahora, ¿cuáles son las preguntas que surgen aquí? ¿Cómo es que se realiza una actividad, un procedimiento de salud de estas características y que hoy día está siendo denunciado por apoderados como un procedimiento en el que los niños se sintieron vulnerados? Y aquí ese, yo creo que también es un elemento a considerar. Cuando los niños participan de un procedimiento de salud en el que se sienten vulnerados, en el que se les hacen preguntas respecto de su vida íntima o de aspectos íntimos de su sexualidad, evidentemente hay algo que mejorar y que investigar. Por lo menos amerita una investigación de qué es lo que se está haciendo en el centro de salud. Quienes dieron más detalles de esto fueron justamente los apoderados que se juntaron ayer frente a este establecimiento educacional para protestar por lo sucedido. Escuchemos. ¡Eso! Hicieron tocaciones sin permiso. Sin permiso, no avisaron, no mandaron un papel, no hicieron nada, nada. ¿Qué es lo que se puede ganar? ¿Y para los niños? No hicieron nada, ni un papel, nada. Ni siquiera en el grupo, ni en el grupo del WhatsApp, nada. El año pasado, ni el antes pasado hicieron esto. Yo necesito ver las personas que hicieron el examen. Yo necesito hablar con las personas que tuvieron y que hicieron el examen físico a mí. Hubo un doctor que le hizo bajar a los niños a la sala de la biblioteca y en una esquina lo hizo agacharse y hubieron muchos niños y entre esos mi sobrina que las manoció y le mostró imágenes, partes del hombre, de la mujer y las manoció y ahí mi sobrina dice que ella salió para afuera y se puso a llorar. A un salón de niños, un médico le dijo que por favor le tocara las puntas de los pies, aunque esto no es normal que pase esto en una escuela. Y la directora no hizo nada sobre ese caso, se quedó con los brazos cruzados. Ahora, lo que me llama la atención es que aquí se habla de un grupo de personas y eso, y que pertenecerían al centro de salud. Entonces, es necesario investigar qué es lo que está pasando aquí, cómo es que se lleva un grupo de niños y también cómo la dirección del establecimiento permite que se realice un operativo sin chequear qué es lo que realmente se va a hacer en el lugar. Cómo no hay nadie de la dirección de ese establecimiento que se haya quedado con los niños para certificar lo que se estaba haciendo. Al margen, perdón, pero yo aquí hablo como mamá más que como periodista, pero también uno esperaría que si se va a hacer un operativo de salud haya algún representante del colegio en medio del procedimiento que se está realizando, ¿no? Como para certificar que realmente lo que les informaron que se iba a hacer se haga en el lugar, ¿no? Sí, y también determinar si esto se trataba de una práctica cotidiana de los funcionarios del Ministerio de Salud que estaban haciendo este análisis en el colegio. Estos llenando, acá por lo que veo es llenando una ficha CLAP. Esto es lo que dijo el Ministerio de Educación a través del Centro Comunitario de Salud Familiar, SECOV, Los Cerros, en el marco de la toma de la ficha CLAP a nivel nacional y determinar si que en el marco de esta toma de ficha CLAP estos procedimientos se repetían en otros establecimientos de la zona. Escuchemos a ver qué dijeron desde el Ministerio de Educación. Estoy pidiendo en antecedente a la Seremi, le pedí que se constituyera también ahí con la alcaldía para saber cuál es la acción. Preliminalmente lo que sé es que es un operativo de salud, en ningún caso es, como señaló una radio, que era una charla asociada, ¿no es cierto?, a algún tema de efectividad y sexualidad. Pareciera ser que es un tema como operativo de salud similar al control sano. Es gravísimo, pues gravísimo, absolutamente condenable. Cualquier acción, ¿no es cierto?, que tenga relación con la salud, me imagino yo, es un centro de salud y tiene que ser ejercido con la autorización de los padres. En el marco de un operativo de salud de control de salud integral de adolescentes, que corresponde a un programa de política de salud pública, llevado a cabo en un establecimiento educacional de nuestra comuna y ante las declaraciones y testimonios de adolescentes, niñas, niños y adolescentes, quienes señalaron que hubo situaciones que tienen connotación de abuso sexual, es que hemos tomado la decisión, primero, de suspender estos exámenes y estos procedimientos y operativos de nuestro establecimiento educacional hasta que se aclaren los hechos. Segundo, se hizo inmediatamente la denuncia el día de ayer ante carabineros por parte de la dirección del establecimiento educacional y con ello al Ministerio Público. Ahora, aquí yo insisto en un punto. Si es que esto era un procedimiento para llenar una ficha que tú mencionabas, ¿no?, hay que revisar el procedimiento. Porque no es normal que los apoderados reciban a sus hijos en la casa contando este tipo de experiencias que a ellos los hicieron sentirse vulnerados. Es que eso es extraño porque si este procedimiento se repite en todos los establecimientos educacionales, no solamente ahí de Talcahuano, sino que en el resto del país y en el resto de los establecimientos no ha habido este tipo de denuncias, ¿algo pasó ahí? ¿Algo pasó ahí? O el resto se quedó callado, que también existe esa posibilidad. Pero es que entonces todo el mundo se quedó callado. Es que no sabemos hace cuánto tiempo tampoco se está aplicando el procedimiento. Entonces aquí hay varias cosas que aclarar. Este es un procedimiento nuevo. La forma de llenar esta ficha necesariamente pasa por realizar este tipo de actividades con los niños. No hay otra forma. Y por supuesto darle absoluta credibilidad a lo que cuentan los niños. Aquí es fundamental relevar el testimonio de los niños, sobre todo cuando ellos dicen haberse sentido vulnerados. Vamos a quedarnos a la espera de esa investigación que ha sido definida como un hecho gravísimo que se ha producido en este colegio en Talcahuano.